Del 5 al 30 de septiembre se realizarán las finales de Juegos Estudiantiles en Fútbol Sala y Vólibol aquí en Pérez Celedón. La Dirección Regional de Nuestro Cantón encabeza la estadística a nivel nacional, con más de 2.000 atletas inscritos en el Fútbol Sala. La inscripción y la participación tanto a nivel escolar como colegial ha sido excelente, grandiosa. Tanto es así que somos la Dirección Regional a nivel nacional que más estudiantes han tenido participación en este evento. Tenemos aproximadamente 2.751 estudiantes inscritos en la plataforma, lo que nos hace estar en el primer lugar a nivel nacional de todas las 27 direcciones regionales. Otra de las disciplinas colectivas que tiene buena participación de estudiantes en este 2022 es el vólibol. En Vólibol de Sala tenemos este año, se inscribieron, tenemos 150 estudiantes, a decir por instituciones, el Liceo Unesco, que obviamente es una pionera en lo que es vólibol, Colegio Sinaí, Colegio La Asunción, CTP San Isidro, que creo que por primera vez está participando en lo que es vólibol de Sala, tanto masculino como femenino. Lo mismo que el BMS, que es otra institución que ha venido participando bastante en todo lo que tiene que ver con juegos deportivos estudiantiles. El de regreso de las competencias deportivas a los centros educativos dejó buenas sensaciones. Que después de dos años de pandemia se ha respondido de una forma muy buena, tanto de docentes, hay que decir que inclusive directores, porque esto es un trabajo en conjunto. No solo es que el docente de educación física haga su grupito, su equipo, sino que aquí tiene que haber una coordinación desde el centro educativo. El director como encargado del centro educativo tiene que dar ese apoyo y lo que hemos visto es que ha existido esa mancuerna entre el director, el docente y los padres de familia y creo que se ha visto la necesidad que tenían los estudiantes. La regional del MEP en Pérez Celedón ya había encabezado la estadística de participación en la modalidad de Athletic Kids.